Pillonario Pillonario Soy solo Cicari Ando con miedo Utilifico Rorros Ando con miedo Futuristico Rorros Salgo pa' la calle El sofá Encendido tengo una tela Demasiado Que me costó un millón Salgo hoy al mundo Giro para la La isla Única Tengo una amistad Única que me modela Cuando entro al party Tú sabes Uso el duro Un copy Pamperito de Lola Knight Cuando me sube En la novela Bajando el elevador Tengo mi música Que suena Suena, suena Toda la La próxima La próxima Dos celulares Activa Un logo Que sale hoy Del Dita Oye yo salgo en 3D La imagen de plasma Igual Ajá Le damos Te cautiva Esa ternura Mucho diamante Cuando pase Por toda la ciudad Y Esa me suda 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 Y En calentura Mucho numero Cuando Me llama Al celular Y Yo Ando Ando Con mi futuristico Rorros Royce Oye Mi futuristico Ror Royce Me costo Oye Tengo todo el costo Y Mi corte Bien fresco Andamos Jugando Yeah Tengo mucho Si Estoy brillando Mante Lo que pase Me la paso bien Suenando Día a día Oye Esa ternura Me cultiva Ajá Y Nos fuimos Día a día Y Tú sabes Matamos El flow Mucho canto Quedó En Wow Mándole Sin Para Oye Apague A La bocina No Seno Como Rico Oye Tú sabes El favorito Así es No se pegue A lo real Como La verdad Yeah 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 Hey love El pionico Yo sé Yo sé Yo sé que te gusta Oye Andame Busca De algo que no No te tengas Supriendo No lo El loma Y lo metal Y Esa Oye Andame brillando El diamante Que brillante Yo ando con mi nuevo The Voice Ah, bocina arriba Y tú sabes No, 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 no